bienvenidos a de qué se habla un programa de conversación donde invito amigos conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas hoy tenemos de invitado al gran fabricio muchas gracias muchísimas gracias por la invitación esta es la primera vez que estoy en un podcast donde se escucha la música que está sonando durante el podcast porque esa hueva no pasa en todos los podcasts chilenos y es incómodo porque después uno se entera esto estaba sonando mientras yo hablaba de uno de mis mayores miedos claro de fondo air supply porque eligieron casey en the sunshine band se doble de cuando en mi infancia perdí un diente claro de benny hill show el tan es muy bueno ese es muy bueno parece gratis ya sí ya prescribió sí 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 la familia hill no está contento con esa con ese problema de copyright cómo estás y fabrizio qué honor poder invitarte al programa no muchas gracias muchas gracias estoy muy bien un poquito cansado porque anoche tuve unos chocitos en kilpuecho valentín cam tú ahí conmigo y llegamos tarde llegamos tarde había como además un problema en la carretera entonces fue un poquito dos de la mañana y hoy día tuve que levantarme a las ocho y media entonces sí un poquito golpeado entonces si en algún momento se me va un ojo y sonando benny hill show de fondo claro y tú decís no está sonando en mi cabeza y preguntas como bueno las dificultades del festival de viña jornada intensa en qué estáis actualmente porque te vemos eres un comediante que se ve bueno en estados unidos en chile moviéndose entre teatro y show teletón estáis realmente como en algo fijo o soy harto de hacer muchas cosas al mismo tiempo es que no ya no considero que exista algo fijo no existe no existe la idea de tener un trabajo sino que uno tiene millones de trabajo y eso alguien lo ve desde afuera y dice a esta persona se dedica a comediante perfecto cachai entonces tengo claro tengo mi residencia mi casa mis cosas mis hueaitas están en nueva york ahí donde vivo yo y con mi familia y todos todos vivimos allá mi hijo al colegio allá o sea ese es mi centro ese es el centro saludamos a nuestros amigos de uno esta es la alarma que está sonando para que te suscribas al canal del que se produce suscríbete ahora en este momento suscríbete suscríbete es un solo clic suscríbete no te cuesta nada suscríbete maravilloso estábamos hablando recién de eeuu eeuu un centro donde se viene a robar a chile y llevar a los a los pueblos ese sistema económico estoy yo aquí inventando este es mi está bueno me gusta porque debe haber gente que piense como y por qué no haces eso mismo en eeuu no si se va a hacer bueno lo bueno que este año yo creo que se ha se ha equilibrado más la la los dólares con los pesos cachai solamente ganaba peso entonces venía que hacer gira un poco desesperado para pagar la rienda ya que es carísimo y la vida ya es muy cara y claro los últimos dos años ya el dólar en mi vida ha subido a diferencia en chile también ha subido así que estoy claro estoy mimetizado con el país así que no ha sido bacán pero claro tengo un poco una vida itinerante y no no como muy muy de mal dormir mucho viajar mucho avión que es la raja como el sueño de la huevo sí que igual es chistoso porque uno uno sabe que no es tan bacán pero para para las personas que escuchan estos contenidos que lo ven siempre sueñan como con eso o que ganas de poder trabajar viajando a todos lados ya pero es bacán los primeros meses pero luego mira sí pero mira no es la raja lo que sí tiene es un costo físico eso es eso es lo que uno se lo olvida porque uno dice ah ya voy a ir ahora a japón y luego a izquierda ni voy a tener un show y luego como que japón claro son 28 horas 20 horas en un vuelo y el cuerpo humano no está hecho para volar entonces tu cuerpo sabe esa hueá y siempre viajar es como que te sacaran la chucha ahí puede estar viajando en primera clase o todavía el dólar no ha subido lo suficiente como poder algunos viajes sí pero el selectivo no todos no todos claro entonces pero algunos que digo por ejemplo no sé tengo una pega muy temprano el día siguiente ya me van a pagar ese costo extra se lo pongo en el costo y tienes que llegar operativo no puedes llegar a dormir a un hotel o a un or b&b luego y claro entonces en eso pido yo al que me contrata puta viene con un costo de de hecho pasé finalmente la tam me pasó a black bueno así que ahora sí me los voy a cagar voy a robar la hueá soy black pobo aunque tanto sí que iba a querer del menú todo no dice que voy a manejar el avión porque soy black pobo mira las millas que tengo dices soy black sí pero en eeuu no 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 es un beneficio claro no te dejan manejar un avión no te dejan ni manejar un auto muy bueno tuviste un show en el Nescafé hace muy poco ayer no perdón ayer que estúpido sí hace como unos tres días sí con una rutina nueva sí 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 cuánta primero cómo estuvo el show del Nescafé cómo sentiste tú mismo que estuvo esta nueva rutina me encantó o sea yo la verdad que me doy cuenta cuando las hueás son más o menos y aquí me di cuenta que como que pasaron dos cosas que no siempre pasan para bien yo venía muy cansado venía llegando de ámsterdam o sea venía llegando de ámsterdam a nueva york nueva york a santiago mancilla me traje a mi familia dos de ellos un bebé son bebés entonces va encima con esa dificultad encima de mi hijo de cuatro años que también puta tiene una edad donde tiene mucha energía entonces todo ese cansancio con ese cansancio y ese bagaje físico y bueno llegué al Nescafé claro y dije vamos a tener que hacer lo que yo llamo la de los cobardes que tres red bull si tú le tenés miedo a la c*** tú necesitas esa energía de tomar tres red esa es la manera claro uno llega al teatro Nescafé y dice un Nescafé obvio que no chiquillos no o sea yo de hecho estoy inventando como algo con esto que es heavy que en Chile te dicen querés café o café café ¿qué es eso? ¿cachai? ¿cuál es el primer café? ¿cuál es el primer café? o sea como me dijiste que fuera el doctor oye usted va a querer un doctor o un doctor o un doctor doctor no es una buena señal entonces nada pues llegué muy cansado y luego esta cosa me esta droga me empujó a tener mucha energía y salió como algo nuevo estaba muy relajado tenía mucho material nuevo que estaba muy contento de contar venía como un poco como con muchas anécdotas del viaje que recién venía llegando y siento que como que vomité una hora que es como oh weón esta droga tiene mucha verdad claro quizás por el estado anímico en que estaba fue muy honesta y sentí que creció además que también probamos una cosa nueva bueno primero tener una persona con intérprete de lengua de señas en el escenario que eso nunca lo habíamos hecho antes y al mismo tiempo hace tiempo quería hacer esto que era tener en la pantalla una cámara muy cerca de mi cara porque yo pensaba siempre como hay pequeños gestitos que voy a hacer en un chiste que cuando los veía en pantalla grande se ven bacán y de verdad funciona demasiado bien o sea toda una interacción que tuve con una persona donde casi como que se resolvió con pura sutileza ni siquiera con grandes palabras ni como guau sino que como con y la gente cagaba la risa como porque ahora si podía ver en pantalla a estos gestos entonces dije ah ya descubrí un par de cositas nuevas en este show y yo creo que queda que ah bueno como va es bacán como va igual y no sé si inventando o descubriendo cosas que se pueden hacer como no sé me acuerdo el especial de netflix con el teléfono caché que era algo que no habíamos visto nunca nunca se había visto una interacción y que ojo saliera bien porque las posibilidades que eso existe y que salga mal son muchas porque que pongo una que la otra persona ponga una estupidez o que tú mismo no sé entre equivocarte que en los contactos se cuele una weá que no debe es peludo y también ese cable que siempre me ven estable que la señal viene y se va claro que el equipo de producción siempre que te conseguí uno donde casa arroya en este caso se alinearon los planetas y si no bueno no sé si es que bueno quizás tiene que ver con que así como tanto como televidente como comediante escuchar una hora de un weón hablando solo me empieza a aburrir muchísimo encuentro súper difícil ver una hora incluso comediantes que admiro claro pero bueno no sé quizás ya es como tiktok y la weón como nos contaminó tanto que me cuesta muchísimo llegar a la hora a la hora de material tiene que ser weón es que de verdad sea demasiado bueno el material claro porque hay shows por ejemplo no sé había shows de estoy casi seguro de que se hicieron no sé el Edo tenía dos horas y media antes o Felipe tenía tres horas a él le dije a el Edo le dije a esa weón yo te mando ilegal debía ser ilegal un weón solo hablando tres horas además que obvio que proviene de la inseguridad del artista como de no estuvo tan bueno así que le pude dar más 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 para que se vayan felices y como público está ahí está ahí preso porque si todos están sentados no podéis ser el weón que a las 2 horas y cuarto más encima cuando pasáis las 2 horas viendo un show es como yo sé que queda poco pero no sé cuánto claro entonces si me paro ahora igual voy saliendo y se ponen a aplaudir voy a quedar como un weón voy a quedar como un weón y también que tanto uno puede decir weón para hablar 3 horas si weón avatar dura 3 horas es como puta no sé los asesinos de la luna de Martínez Corazese dura 3 horas estamos hablando de un libro de este volado de este volado o sea tiene sentido esas weón duran 3 horas pero yo un weón de puente al no tengo 3 horas o sea ni en la vida si querías contar todas tus weón una hora cuarenta máximo y la cagó y pensando en hay anécdotas que pudieron no haber estado y haberlo hecho mejor todavía entonces sí hay una cosa que yo siempre al menos he intentado es que mi show dure de 50 a 1 hora 1 hora 10 máximo y también inventar algo como que refresca un poco la segunda mitad o al medio que vienen siendo estas intervenciones como el celular como la pantalla que explicaste ahora ahora también lo he hecho más sencillo también me gusta como que no tener que depender tanto de tantos factores externos como que no funcione el cable entonces cada vez voy achicando más pero ahí voy inventando cosas como para entretenerme también yo eso decía así como el espectador yo quiero que se entretenga también es como uno quiere entretenerse porque repetir las mismas weón las mismas weón te volvís loco también y además el sistema en Chile de tener un show armado o al menos en el que yo siento que acabo de entrar es armar un show le dais vueltas dos años de tu vida claro en donde al principio parte con esta sensación de tres Red Bull de weón increíble pero ya al segundo año ya está ahí cuando quemamos esta mierda cuando y empezar a inventar cosas pero weón tenés muchas rutinas o fuiste dando vueltas muchas rutinas rápido porque fuiste a Viña después tuviste el Caupolicán meses después luego estuviste hace muy poco en Teletón y ahora en Escafé con otro show lo que pasa es que a ver voy a hacer un poco una cronología yo creo que el Caupolicán eran weóns que quedaron fuera de Viña claro y que en el fondo como que armé cosas que yo quería contar hacia adelante que me habían pasado justamente al inicio de este año más weóns que quedaron fuera de Viña eso era un show medio tramposo igual claro pero que en verdad es como no y también por lo mismo metía invitados en el medio que dije bueno quiero que esta weón sea una fiesta en vez de estresarme tengo que escribir una obra nueva claro además que puta tengo toda la carrera como en inglés que es como tener otro lado del cerebro activo entonces no quería matarme dije bueno quiero pasarle la raja en el Caupolicán así que voy a invitar a mis amigos lo voy a pasar bien que sea una fiesta y la decisión de hacerlo entre medio que tal funcionó que tal salió me encantó todas las opiniones que he escuchado son de bueno salió la raja se descubrió que parece que los teloreros no necesariamente van al principio puta me gustó a mí porque me debo quebres como para tomarme el tiempo y mirar y reírme de otros hueones mientras estaba también disfrutar el show como digo de público y también no sé siento que ellos los subí sin como ah ya a su suerte y lo dejan arriba que es lo que hice ayer con Valentín a tu suerte Valentín que es lo que todos hacemos con Valentín cuando hablamos sí lamentablemente sí pero sí además que no eran nombres como teloneros sino que eran todos comediantes más consagrados claro como amigos invitados entonces me hubiese sentido raro ponerlos como todos al principio porque ya la gente los conoce entonces presentarlos presentar a Bello como telonero no tiene mucho sentido la cagó entonces sí estuvo muy entretenido bueno y este otro claro tiene cosas que he hecho en inglés que he empezado a traducir qué sé yo y también ha empezado tantas cosas estos meses que como que he escrito mucho y también estoy como no sé inventando muchas premisas que me gustan y que luego las estoy dando vueltas en el escenario y las estoy encontrando de nuevo en el escenario entonces claro como este último show yo creo que viene con mucha energía de las ganas de hacer algo nuevo más la carrera en inglés y también vomitar un poco ¿cómo tenía este proceso de escritura que le atas esta pregunta pero cómo hacía el proceso de escritura aquí vamos a ver en el video de youtube las métricas aquí está el valle y después viene la de oye ¿cuál es tu referente? no y ahí ya el valle ya no se fueron a ver otra wea se fueron a ver Cesarito ya están viendo Cesarito se fue una hora ¿cómo hacía el proceso de escritura? porque el proceso convencional es claro uno tiene chiste 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 más de 60 minutos digamos y entre medio quizás vais reemplazando alguno por otro pero no reemplazáis cosas tan grandes no sacáis media hora y metí otra media hora en el formato como habitual de escritura de material ¿cómo lo haces tú que va a ir primero con show en inglés show en español y preparado para distintas ocasiones bueno primero lo que he aprendido y porque le he dado muchas vueltas a esto hace muchos años digo 15 años pensando mucho en esto mucho así ¿cuál es el método? ¿cuál es el método? no existe esa es la primera wea que fue liberadora escuchar creo que era Joe Mulaney diciéndolo como en el podcast de Theo Bond que el wea dice que no existe nadie tiene un método como que no existe el método todo el mundo hace una wea después hace otra es muy difícil como llegar a un chiste acabado no sé hay gente que se sienta a escribir enfermo como me siento voy a escribir una obra claro de chiste si la cago no entiendo ¿cachai? como una obra de teatro entonces lo que lo que yo hago principalmente intento ahora sobre todo ahora escribir mucho más en inglés tengo mi cabeza más a escribir cosas en inglés ¿por qué? porque es más difícil entonces después pasarla al español y transformar referente y cambiarlo a Chile y hacerlo en otra versión chilena quizás más larga que se yo es re fácil porque ya conozco el idioma claro y ya conozco la idiosincrasia y conozco los referentes entonces ya le pongo tres veces más cada vez ¿cachai? y voy eligiendo estos chistes los voy probando en el Comedicela en distintos clubes que me toca y voy como aumentando este material luego ahora tengo algunos shows de una hora en inglés queremos saludar nuestros grandes amigos de juegalo.com nuestra casa de apuestas favorita la mejor la increíble tienen blackjack maquinitas casino en vivo y mucho más un viejo cerdo una vieja cerda mil ahí tú vas a entender crea tu cuenta con el link que está en la descripción de este capítulo nosotros sorteamos en twitch te vamos sorteando ahí para que no recarges y gana con nosotros juega de formas responsables y juegalo.com bueno ya lo equilibre también celular claro tengo dos archivos de texto de como se llama esta hueá de notas una como stand up US stand up Chile o español y voy como viendo puta que ideas tengo para cual que funciona para ambas y tenés como anotado no sé como los mini bloques supermercado bebé volar avión chile no sé bueno yo se lo hago cuando tengo un show antes de como media hora antes como ay ya que voy a hablar y ahí preparáis el set no necesariamente tenés ya yo siempre parto con esto y luego va 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 no no repito porque me aburro entonces ahora miento un poco porque cuando estoy en inglés si soy mucho más como de vamos a la segura pero tendrá que ver con una como una buena experiencia porque me refiero claro el formato en español lo domináis a la perfección por años y años y años de hacerlo claro pero en inglés hay menos tiempo por ende imagino también que es como te imagino ya más avanzado pero como cuando uno andaba todo cagado en gran refugio como con una libretita totalmente y uno tenía un chiste que funcionaba y decía ese tiene que ir bueno esos fueron los primeros cuatro años desde que me fui claro o sea la misma hueá y un open mic una libretita tengo uno que funciona entonces tengo que ponerlo bien en el lugar correcto para que sea de una sensación de que tengo más la típica hueá y claro ahora ya estoy en otro nivel donde puedo tranquilamente hacer una hora que no me encanta todavía como todavía no está lista claro pero ya la puedo hacer es una hora bastante digna no es una hora que me dé vergüenza pero si veo donde están los baches pero para eso pasaron siete años seis años y también tenés como en ese momento de skills a mejorar en inglés porque por ejemplo en español imagino que el camino yo no lo entiendo no lo conozco porque no he llegado a ese punto pero es como encontrar una voz digamos luego explotar esa voz y ver que me gusta a mí contar que le gusta a la gente escuchar y ahí hay un match entonces luego imagino que es más ir sacando show que quiero hablar la próxima vez pero no es que no es tanto ir trabajando herramientas como que las herramientas ya después se van trabajando por consecuencia si bueno el pack básico por decirlo del comediante ya está ya no tenés miedo en el escenario sabés moverte como que sabía enfrentar un poco el ruido en qué concentrarte esa guaya los dos idiomas ya están porque es lo mismo en estricto rigor y en inglés por ejemplo grabáis tu show o veís tus presentaciones después no los veo así como que no los veo así no me siento a verlos como claro pero si digo oh este chiste funciona quiero escuchar como lo dije bueno y estoy usando por ejemplo ahora harto para eso mismo chachipití en el sentido que no sé pues tengo una idea de chiste como que la vomito en inglés y después lo escribo ahí y le digo refraseala y me dan opciones y no la ocupo tal cual porque obviamente los chistes igual tienen su timing pero me da ideas como de ah eso podría ser con menos palabras o con esta otra palabra o podría esta wea en vez de ponerla al principio quizás va al final y claro es como hablar con alguien que sabe el idioma mejor que tú que te va como corrigiendo un poco y después por ejemplo lo que siempre hago como más corto como shorter y tengo una versión más corta del mismo chiste y no es que termine ocupando esa pero digo como ah mira se puede y en realidad el remate va de la versión más larga y así va a ir como armando tu propia y así descubrimos que si uno pone en el chat que te dé armame una rutina para Fabricio Copano en Nescafé es la misma Valentín leyendo la cosa así como bueno no puede ser no puede ser esto es todo café 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 doctor o doctor armemos una conversación para un podcast y parte con me tomé tres reds a la misma mierda entonces soy un comediante que he estado mucho en el lugar preciso en momentos ideales que eso es lo que parece desde afuera pero por ejemplo tuviste la experiencia de actuar para el rey hace poco claro porque aparecieron muchas noticias acá en Chile te pusieron casi al lado de la reina y yo dije ya está muerta imposible haber hecho eso la vieja hija está muerta pero estuve con ella igual estuve con ella en su funeral no en este fue el rey de Países Bajos Países Bajos yo no sabía que había un rey de Países Bajos yo tampoco me enteré Miguelito pero no hay un este chiste de mierda funciona siempre no el rey de Países Bajos y a la historia es la siguiente eso y me llegó un mail que decía hola soy el rey de Países Bajos depósitame no decía este año vamos a entregar un premio que se llama el Erasmus Prize que es un premio como una suerte de Nobel charcha y este Nobel que entregan ellos este año se lo dieron a Trevor Noah comediante sudafricano que hizo el Daily Show que trabaja en Estados Unidos fue una suerte como de comediante de esta época que ha logrado como cruzar fronteras perfecto entonces hicimos vamos a tener una cena la entrega del premio y un show como en honor a esta entrega y hicieron una selección como que le mostraron comediantes internacionales gente que está en el mismo camino y él eligió tres entonces eligió un comediante ucraniano Anton muy simpático eligió a Tumi una comediante sudafricana y a mí entonces fue fue la raja o sea toda esta hueá es la raja es una lugar ridícula toda la experiencia es ridículo uno muy chileno cuántas personas son y cuánto pagan oye cuánto pagan en qué salón es se lo voy a mandar a Fred a ver si él quiere a ver si él ah que voy a almuerzo ese día esa fue mi respuesta no que yo voy a almuerzo tengo un comedy tengo un comedy ya cerré un comedy no por supuesto que que locura de experiencia y claro viajar actuar y estaban ahí sentados me imagino todo muy solemne en relación al estándar mira yo pensé también que iba a ser más solemne pero me parece que los reyes han perdido mucho han perdido mucha popularidad o sea si estoy yo ahí es señal inequívoca que la monarquía se ha acabado amigo mío entonces si pasamos de William Wallace amarrado a un poste a copano haciendo un buen show significa que ya la weá no tiene el mismo glamour que tenía en su época pasada que preparaste o como como preparar una situación como esa mismo sistema o lo bueno fue que bueno primero puse un show en Londres la noche anterior un poco para probar mis chistes sin un público 100% gringo porque la mayoría de mis chistes están pensados en Nueva York claro aquí hay algo y luego también Stefan que es el comediante que puso este line up como el que contrataron para que hiciera esta curatoría en el fondo él puso un show antes para nosotros entonces fui a un club que se llama Tombler en Amsterdam donde estaba en un público como de allá entonces fue bacán porque el tiro le dije wow necesito hacer como que son 20 minutos cada uno tenía que hacer 20 minutos en el show oficial entonces le dije wow que puedo hacer acá no sé 40 para probar todo y elegir y eso hice como que en ese bar logré probar 40 minutos hice todo lo que pude y luego elegí y dije ya ok esto es tampoco tenía tantas más opciones entonces dije bueno lo voy a hacer con la mayor precisión posible pasándolo bien y eso va a ser el show que puedo dar ¿cachai? porque en el contexto esto es esto es lo mejor que puedo hacer y funcionó bastante bien buena y en el show en el show oficial ¿bien? que contento bueno con los dos la pasé la raja también en ese club como que de hecho en el verano de allá voy a volver así que puta tengo muchas ganas de seguir recorriendo Europa porque es una guada como que tengo pendiente y la raja el club era toda raja todo demasiado buena onda como sí súper bien y la cena y el premio y el rey incluso todo muy simpático todo muy simpático el rey ahí sentado con un yoki para el lado estaba así buena guacho era como el rey del rap ¿no? el rey del príncipe del rap más que sí esa era su onda quiero un viejo pero estaba así como estoy intentando ir a las nuevas generaciones así unas zapatillas claro me encanta porque hay una bueno hay un chiste que subiste hace poco donde dijiste que uno tiene diferentes personalidades según el idioma ¿sentís que es así realmente? totalmente totalmente o sea primero distintas voces o sea yo cuando hablo inglés siento que mi voz se pone un poquito más grave y menos aguda ¿cachai? y además como no sé tu personalidad cambia porque puta también es como que está tan pegado referente gringo o que tu cerebro como que intenta hacer una versión de algo de ello claro al partir sobre todo entonces claro como que a veces me pillo hablando a mí mismo y digo como ¿quién es este huevo? me cae como el pico buen desagradable este gringo de mierda pero sí de verdad tu cerebro como que tiene obviamente que las mismas ideas ¿no? un poco como soy de ultraderecha claro no me gustaba el chiste porque decía de hecho en español soy una mujer soy una señora mi nombre es Elsa muy bueno y es cuático porque como eso te preguntaba hace un rato como vais descubriendo una voz en inglés propia que es un proceso que en español ya está hace mucho tiempo en Chile claro en español igual es que por ejemplo igual hay actos en México a Argentina y bla 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 pero sí pero yo creo que me ha pasado ahora que cada vez me encuentro más parecido en inglés y en español ¿cachai? como que un poco esta como yo creo que mi mi voz prototipo no sé porque uno creo que desde uno mismo es muy difícil cacharla pero como que yo creo que soy capaz de contar historias largas hacer chistes como negros pero también chistes muy bogos y todos como juntos ¿cachai? es como que tú no se alejan tanto del centro digamos exacto es como punto de vista pero donde tú yo puedo hacer distintos como tipos de chistes y no es solo un tipo nadie diría como ah comando un comiente como negro claro ¿cachai? no porque también hay un chiste sobre como la familia y el patria y también están ¿cachai? y luego igual es política y todos dirían no comando un comiente político pero son diez minutos el resto no hay política entonces claro como que siento que puedo tocar muchas teclas y eso estoy haciendo también en inglés ahora entonces creo que por ahí estoy como están pegándose un poco más esos dos mundos igual en la raja ir moviéndose así libremente no alcanzar a estar catalogado de una manera porque igual te frena un poco eso como se ha visto muchos comediantes chilenos por ejemplo el Edo cuando hacía humor negro claro y luego Juan dejó de hacer humor negro o lo hacía menos y bueno la gente enloqueció con la voz le corraban la deuda sí es que bueno buscar la voz es eso y es bacán tener una voz y traicionarla me encanta eso como lo hago harto ahora en mi show que la gente espera algo de mí y yo tengo otra opinión y también intento que su opinión llegue a un buen puerto claro oye Juan Copano era súper prígido claro oye no me gustó lo que dijo pero sí que sientan como que no es como una suerte de clichés que voy a darle exactamente lo que ellos quieren de la forma que ellos quieren sino que también que sea un poquito como revivir esa tensión de los principios cuando uno parte de la hueá y todavía la gente no te conoce y está ahí como chucha que qué va a decir este hueón volver un poco a eso y eso me encanta porque hay una sensación ahí que es como un vacío de a dónde chucha está yendo este hueón y estamos de acuerdo estamos en desacuerdo y ahí después encontrar algo al final donde todos quedemos no sé si de acuerdo pero contento pero claro se resuelve se resuelve este vacío queremos saludar a nuestros grandes amigos del Instituto Profesional Creativo Arcos sus carreras increíbles si estás buscando una carrera creativa métete a arcos.cl y busca más información las carreras que tienen van desde ilustración diseño gráfico multimedia animación 3D diseño de videojuego interpretación musical composición musical sonido profesional producción musical fotografía profesional y mucho mucho más están con la admisión 2024 así que ingresa a www.arcos.cl y entérate de más y respecto como de estar en los lugares precisos en momentos apropiados me refiero al late el show del rey los mismos shows de Estados Unidos o apariciones acá de vuelta en Chile pero que son son como lo que tenía que pasar claro sentís que eso también debe ser parte de la carrera de un comediante como lo que hablábamos al principio buscar quizás que sea muy lineal muy ya mira voy a estar de lunes a viernes haciendo esto fijo quizás te cierra muchas oportunidades es que bueno primero uno no tiene ningún control sobre las oportunidades claro uno tiene como el control de agarrarlas dentro de lo que puede nomás como el estado mental en que estés del momento personal en que estés también es como es muy random las cosas como que confluyen pero sí me acuerdo mucho de haber esto alguien lo leí no me acuerdo quién era pero para que te llegue un rayo tenés que estar afuera claro si estás dentro de la casa no te va a llegar un rayo en la cabeza entonces si querés que te llegue un rayo como algo positivo como si querés que te pase algo asombroso tenés que estar como disponible tenés que estar disponible y entrenado como para poder tomar ese no sé por ejemplo cuando me fui a Estados Unidos me hubiese llegado a esta hueá como oye el late de James Corden yo no hubiese estado listo entonces hubiese ido yo que sí me hubiese como el pico o no sé hubiese sido un como raro o yo no me hubiese quedado conforme con el resultado por una hueá de timing no habría y uno lo siente uno sabe cuando no es el momento de una hueá exacto entonces claro tú tenés que estar como entrenado yo no sabía cuándo podía llegar esto quizás no llegara nunca o quizás llegara pero yo tenía que estar entrenado como para cuando me sacaran de la banca estar listo como estar listo igual eso también puta yo puedo cagar la calidad yo soy súper inexperto pero me refiero según yo es parte de la experiencia estar preparado como lo que decía al principio claro igual depende de tu momento de la vida eso es tiempo no existe otra no existe otra forma de llegar a la hueá que de tiempo si la hueá se demora más que la chucha y uno tiene ansiedad y quiere que llegue luego y la hueá es tiempo pero me refiero por ejemplo a querer adelantar procesos también o muy de esto para sacarle tan chile porque la comedia sigue siendo un nicho pese a lo masiva que puede llegar a ser pero que es como quiero que pase antes porque no me ha pasado antes y es porque el tiempo que estáis gastando en esperar que pase podrías estar entrenando para la hueá estar preparándote más siendo más chistoso tenés que estar afuera para que te quede un rayo entonces tenés que estar como que tienen que ver tenés que estar en el catálogo claro tenés que estar como cuando alguien está buscando a alguien que necesita para cierta pega tiene que tenerlo como en la cabeza como dicen los publicistas en el top of mind entonces como esta idea de que tenés que estar en la foto para que digan ah siempre estuvo claro porque también hay dos cosas que a uno le cuesta mucho especialmente cuando está partiendo uno que no es personal no es que no te han elegido como porque te tienen algo mala claro o porque porque te quieren ver caer porque te quieren cagar claro porque esa es una sensación que es muy real que hay gente que se marea en ese problema no no bueno la mayoría de la gente vive sin pescar la existencia del otro o ni cachar que estáis haciendo entonces no es como que te estén ignorando activamente claro sino que puta no sabe pero si tú estás ahí en el catálogo el día que se le prende la luz y diga conecte como oh tú deberías estar aquí eh tienes que estar listo y tienes que estar en la cabeza de esta persona y para eso hay que hacer cosas hay que estar activo hay que puta hacer un podcast hay que estar en redes hay que subir cosas hay que seguir haciendo show chicos grandes más o menos ¿cachai? buenos, malos que te lleven de una guaya y decir vamos porque claro tenés que estar ahí activo estar bien activo claro igual estar activo se va a volver es que juega lo que decías recién es juega de tiempo porque al principio alguien puede decir ya no sé el mismo Valentín puede decir pero es que ¿cómo hago yo para tener un podcast y siete shows? no pero mira sin tus posibilidades tú no podés Valentín dímelo a ver esta web es personal Valentín tú no no por supuesto que puedes Valentín de hecho te ignoramos lo suficiente hasta que te viniste a soltar y ya no hay opción no pero claro pero empezar a es dar el máximo que puedas en el momento obviamente si tú te empezás a comparar con puta es que Fabricio puede hacer show en dos países puta pero bueno porque hay un tiempo distinto en una carrera y otra tampoco es obligatorio o sea pasa mucho eso como de oh es que Ledo está haciendo hay que hacer eso y aquí pasa mucho lo veo mucho así ahora lo más grande del Movistar pero no necesariamente ni para Ledo como que Ledo después se va como al teatro fiebre no es como no es que ahora tengo que ser nacional las web no funcionan así y yo creo que también cada uno tiene su propia personalidad su propio destino estas cosas tienen como cada uno su propio lugar donde va a ser feliz o no pero ojalá sí pero no es como todos tenemos que seguir no es un edificio donde todos tenemos que llegar a ser gerentes tal cual entonces sí ahí yo creo que es muy natural perderse pero también porque claro uno quiere vivir feliz de lo que uno ama entonces igual la búsqueda es noble no digo que la búsqueda pero si a veces uno se puede y lo digo porque me ha pasado yo me he perdido millones de veces o sea mi vida está llena de un proyecto fallido la gente dice no el éxito de Copano y tú dijeras bueno hace cinco años dirían el fracaso de Copano sin problema o sea que hay gente que lo decía deschamente había gente que se dedicaba a decir bueno cagó cagó mira como cagó entonces las cosas no son tan lineales además ese hueón es muy personal también como solo tú podés definir qué realmente momento tú decís no en este momento yo estaba de la mierda además que también yo he tenido momentos que me estaba viviendo la raja como en términos de no sé el club de la comedia y por lo tanto estaba deprimido aburrido cachayo chato entonces sí es mucho más complejo pero es bacán también por lo mismo porque como que no es mucho más es menos como una es mucho más absurdo es menos una narrativa como una que le gustaría que fuera claro es mucho más absurdo o sea no hay lógica en esta hueá no existe la lógica te ha pasado como que pareciera que todo apunta a una hueá y al día siguiente va al camino pero completamente millones de veces millones millones o sea he tenido mails como dicen oye ¿estás listo? vamos a hacer esto y la hueá el martes no existe claro oye o no sé oportunidades que tú decís Juan cuando les cuenta la gente que me acaban de llamar para yo ser parte de y luego no sé viene una huelga pasan 5 años la hueá ya no existe claro o sea millones de veces millones pero te lo digo literalmente diría que no sé al menos 20 veces al año como que veo estas cosas como va a pasar no va a pasar no va a pasar y después te acostumbrás y como que creís en las cosas cuando ya las estás haciendo tal cual no al principio que te motiváis con un mail o con no sé Juan podríamos hacer tú ya estabas y tu cerebro estaba 40 kilómetros más allá ahora es como ya cuando estás hasta el aire claro recién ahí esto va a ser verdad saludamos también a nuestros queridos amigos y amigas de Kurs una cerveza increíble el botellín clásico con sabor original para compartir con los amigos por un buen momento para una buena conversación Kurs está acá en el de que se habla la cagó y además parte de lo que decías de estar disponible siento yo que es como no podéis dejar ir ideas porque parecieran que van a morir como si el correo caga si el martes ya falló todo y se bajó lo que era para el miércoles no podéis decir ya bueno entonces nunca más no porque los mismos guanes que se cayeron ahora después te pueden dar una oportunidad de la vida pero una buena pero eso incluso hasta las pegas más chacha y como que tú digas oh está bueno hay que ir y ver porque alguien alguien ahí que te va a ver y después va a conectar los cabos y decir ah este loco puede servir para esto tal cual y tú no sabís también por eso me acuerdo de un capítulo de Louis si no me equivoco donde John Rivers hablaba con Louis C.K y era sobre los casinos que Louis estaba como en el Lucky Seven vendría de ser y John Rivers estaba en los teatros de los casinos mucho más grandes entonces John Rivers saludaba a todos sabía el nombre de todos y como que Louis era un guano y osco estoy en esta mierda y él le decía Juan ¿qué estoy haciendo? esta guana tú no sabes cuando estoy arriba cuando estoy abajo saluda a todos aprende el nombre de todos porque cuando estoy abajo las personas que te van a ayudar son un guano que saludaste que lo miraste al ojo te sabís su nombre le preguntáis su cumpleaños ¿cachai? sabís quién es sabís que es un humano mientras que los guanos que es como ahora estoy en la raja no saben que esa guana se cava cambia la persona que estaba abajo era el gerente del edificio la persona que era el gerente del edificio ahora es mucho más caótico entonces por eso siempre hay que tener buena disposición buena actitud cuidarse ¿no? como cuidarse uno mismo mentalmente pero estar disponible estar ahí ¿cachai? y las cosas pasan cuando está ahí disponible exactamente seguís teniendo show malo todo el tiempo ¿cómo definís un show malo? o algo que que también es muy personal porque esta guana pasa un millón de veces que bueno Fabricio es lo mejor que te he visto bueno era increíble y tú por dentro está horrible lo detesté no sé por ejemplo el show de la Teletón no lo pondría en mi top ten así para nada ¿cachai? ¿por qué no? ¿qué sentiste como? nunca me sentí cómodo 100% como que bueno quizás fue porque por poco tiempo pero un montón de factores que nunca me sentí así ya estoy haciéndolo bien como dando dando el Fabricio Real exacto estaba todavía como pero el show malo ha tenido millones y en inglés también ¿cachai? ahora menos y uno ve como se reduce la cantidad pero también por ejemplo no sé ahora estoy en el Comedia Cellar que es un club de comedia sumamente exigente entonces un show malo ahí es un show bueno en otros lugares claro porque tú venís de un line-up que está tan arriba que te subí y te va súper bien pero no es como venía la ola antes entonces te empecé a sentir como puta me fue mal y como estoy loco fue súper bien pero yo sé yo sé dónde puedo llegar y no estuve ahí ¿cachai? claro entonces sí es una buena bien personal también pensar como me fue bien o mal pero aprender un poco como de este autocastigo de que toda la cosa es mala hasta que sea hiperperfecto porque nunca nunca llega a ser hiperperfecto sí y también tampoco las cosas son o sea yo sé no podría decir como hasta malos o sí bueno han visto comediantes que sí van a salir los nombres ahora en pantalla y fotos para que sepan para que empiecen a vetar para que los detengan te voy a decir respecto de Viña que baja seguir hablando de Viña pero bueno hay algo impresionante que yo escuché a muchos amigos comediantes decir la noche de Cristina Aguilera que era que estábamos muy de acuerdo en que ¿quién más podría haber repuntado una weá como partir con las pifias que no son ni de tu show ni culpa tuya claro pero que era un público buen furioso que hemos visto cagar a otros comediantes en otro año eran todos los homosexuales de Chile casi me matan casi me matan de nuevo yo que le he dado tanto amor y me hacen esto bueno ¿cómo manejaste la situación? como comediante a mí esta weá me caga la cabeza porque yo le decía a los chiquillos como porque estamos en una etapa en la que los amigos no sé el Diego ya fue a Viña nosotros estamos no es que en dos años en un año está apareciendo está apareciendo en la foto igual como Marty McFly en vez de desaparecer están empezando ya tal cual y todo el entorno anda bueno ustedes están preparadísimos ustedes están listos ya pero yo veo esta weá y yo digo bueno yo el día del pico hubiese yo primero me hubiese puesto nervioso segundo quizás me hubiese bajado como con dignidad como bueno sigan pasándolo bien chavos la peor weá ¿cómo hiciste para dominar esta situación? ¿qué se hace? ¿qué pasa por tu cabeza? bueno primero yo ya había ido y eso yo creo que ayuda muchísimo que esto no me pasó la primera vez claro me hubiese pasado la primera vez claro que se me hubiese desarmado claro entonces ya había ido no tenía tanto miedo ni al lugar físico ¿cachai? como el primer shock ya no lo tenía ya entendía ahí la energía del shock tal cual claro entonces yo creo que eso ayuda harto dos fue que yo igual dentro de todo he tenido tantos shows malos o sea como shows culiados donde la guasta en tu contra donde hay ruido donde yo siempre tengo como la sensación de que se puede he fracasado en algunos lugares como que lo he intentado todo hablar con el público ya ya no se puede no se puede claro pero el lugar donde claro ha partido todo muy mal y ha terminado todo muy bien yo sabía que existe existe un camino ¿cachai? como debe existir un camino como no y también mucha confianza en los chistes porque bueno uno que estudió un poco nerde la hueá es como ya la gente en Viña tiene como un siguiente proceso después de pifiar en este caso me sorprendió porque yo no esperaba como que tanto cariño como por Cristina Aguilera ¿cachai? como no lo esperaba de verdad no lo esperaba además igual había sido un show no fue corto no fueron 40 minutos claro pero también yo asumí que la gente como que cacha que el show anglo como que se va al toque ¿cachai? pero no claramente no entonces yo pensé que eso no iba a pasar pero sí también he pensado siempre como en la situación de que se te pifian obviamente si te invitan a Viña es como wow no existe sí es una posibilidad claro entonces pero la gente si tú ves todos los videos que han fracasado en Viña la gente escucha un rato y primero claro puede ser que pife y realmente es como una pelea entre pife y aplauso y cachai que es como uh sí no denle la oportunidad ya 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 sí vamos vamos y como un segundo donde y si los chistes son buenos en esos segundos donde te escucharon vas ahí en try claro cachai empezás a entrar empezás a entrar y ya entonces yo mucha confianza en los chistes yo digo bueno si me dan un segundo para meter uno claro me voy por un tubo bacano cachai es cosa que como encontrar ese segundo esperar que haya una bajada porque obvio que si estaban pifeando iba a haber un momento de como apoyémoslo no no sí sí no y ahí cuando en esa confusión pa en try y que fue o sea se mezclan factores positivos como que salieron los animadores y todo claro que es positivo en sentido de que están ayudando en la lucha de la energía del público pero no necesariamente ayuda porque se vuelve todo mucho más torpe todavía es difícil saber si se ayuda o no cachai uno como que se queda con las intenciones me imagino que su intención fue ayudar pero no tengo idea como yo tampoco habría sabido como que decir y también bueno yo cuando estaba atrás del escenario como que el cerebro empieza a decir ya que se hace en estos casos claro y yo tenía y yo tenía como dos leyes que me auto infligí una era no hables de Cristina Aguilera ya no hables no digas como es que ella se fue Cristina no está cualquier cosa que la traiga devuelta mentalmente ¿cachai? es como vuelve el mismo descontento que nació de aunque incluso haya sido un chiste o algo buena onda así como a mí también me encanta Cristina no nombrarla ¿cachai? como no entrar ahí porque bueno esa hueá como refrescar es que la extrañaba tal cual entonces fue como bueno no hables de Cristina y segundo me dije a mí no te piques no te enojes nunca te enojes bueno es como que te aguches te pifes y tú nunca te enojes puedes tener otras emociones ¿cachai? como no sé que tengo un poco de pena más natural pero como no te piques en ningún momento ¿cachai? como que no se te salga así como ah ya no entendieron o qué ordinar o cómo puede ser ¿cachai? como se me puse como esas dos leyes en la cabeza y dije ya voy a tener que salir con estas dos hueás muy presentes no te piques y no no la nombres y el no picarse es una hueá que pareciera ser como pero es que ¿cómo se va a picarse? pero es que pero es un humano igual es como que te estén pegando con un palo por mucho rato que seas buena onda ya saca tu hueá no soy mi hijo entonces es una cosa como que te estén así picañando entonces es muy natural en algún momento explotar entonces era como no explote no explote respira y pum 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 y espera espera y claro la verdad que fue mucho más rápido de lo que yo mismo pensaba y luego claro cuando ya te están escuchando y tenís buenos chistes o los tenís bien probados entraste ahí va la tensión no se va y cada vez los tenís más 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 encima este momento para nosotros fue palpico porque nosotros teníamos este show del verano que era el Diego Diego Lucho Miranda el Caco Media y yo que anduvimos los cuatro robando por todo Chile que pensamos que nosotros íbamos a robar por todo Chile y nos robaron y nos robaron por todo Chile y estábamos justo en la cena después de un show que había salido bien terminamos un poco antes para poder ver el festival empezó y bueno nosotros para cagar el Diego obviamente está ahí echado así como había ido ya había ido hace como dos días entonces Diego estaba sentado ahí con la tula en la mesa claro pero estábamos en general los cuatro para cagar como weón qué va a hacer cómo sale de esto y claro avanzó esto animadores todo hubo este momento de silencio y tú tiraste la talla de weón me tenían ahí cagado de miedo como los weón y weón risa y nosotros dijimos weón es una weón ahí nosotros al menos el caco Lucho y yo dijimos weón yo no como como ese ese momento en el que nos preguntaron alguno de ustedes quiere ir porque se bajó Yerco y el Diego dijo weón yo estoy listo en ese momento los tres nos dimos cuenta no de ninguna manera yo creo que lo mismo digo también como weón te partan pifiando cuando nunca te habías subido antes imagínate yo también me cagaría de susto si te partan pifiando es una muy además es muy fuerte la pifia se escucha así heavy heavy en el escenario es brige porque un weón en la galería se escucha hasta delante y da una sensación de lo están pifiando pero no es en este caso no era una sensación estaban pifiando pal pico pal pico no era como hay un grupito no 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 esta weón era el primero el último quería más más Cristina oh la weón brígida pero sí ahora yo pensaba también cosas que me preocupaban y luego como por suerte todo se dio correctamente era como weón yo tengo los bunkers acá atrás como le explico tengo un circo acá atrás 20 personas tengo esperando salir al escenario como le explico esperense esto va a mejorar la cagó pedro y sergio sentados sentados no el piquito parece no pero mis compadres sergito y pedro me contaron un poco después que ellos estaban así esta weón la sabe lo hemos visto y hemos estado tantas veces como te digo un weón difícil es que ellos estaban como espérense nomás de hecho los bunkers estaban como guau que está pasando y sergio era como esperamos unos 5 minutitos y hablamos entonces sí también es bacán tener esos amigos que cachan las buenas y las malas de esta weón la raja que brígido que de verdad es como la palabra tiempo es clave o sea entendiendo que estáis trabajando para la wea el tiempo te va a traer mucha más experiencia y la experiencia te va a traer weas que van a llegar sí o sí lo importante es nunca acomodarse con el tiempo ni con la experiencia porque en un momento decían ya estoy estoy listo estoy yo bueno ya me quieren quiero wea nomás hoy día voy a subir sin ni chiste weón traje una expolola la voy a subir también esto estoy hay un choque después de esto vayanse a bombo fija es cuando te relajáis mucho si la gente me quiere tal como soy voy a hacer cualquier wea no pues weón tenés que estar atento las cosas también cambian rápido ¿qué te gusta de tu trabajo actualmente? ¿qué cosas disfrutáis de tu trabajo en general? no el absurdo muchas veces me pillo a mí mismo que wea estoy haciendo pero en el buen sentido que loco estar acá en el palacio de Amsterdam en el palacio real de Amsterdam es como ¿qué pasó? o no sé en el comedicel algunas noches está Dave Chappelle y no sé yo te había patado de Chris Rock y tú estás como estoy acá estoy acá estoy como con ellos ¿qué hice bien para estar en este grupo o qué hicieron mal ustedes? o qué pasó no sé como que random todo incluso ni siquiera felicitaciones sino que el universo es tan caótico que estas guas pueden pasarle a una persona entonces eso es bacán y me encanta yo soy muy feliz con mi trabajo la paso muy bien en todos lados odio los traslados odio no sé eso te voy a preguntar ¿qué cosas no te gustan del trabajo? claro los traslados el que traigo a mi familia a veces no sé como que tengo que correr literalmente así ya voy a esta casa a mi casa tengo que tomar un tren que me voy a llevar un avión voy a tener un show ahí después en la mañana tengo que tomar un avión y después tengo que mandar un mail y ahí como que esa logística empieza a marear y a estresar y eso no me gusta pero también es un poco como profesionalizado estas pegas y yo creo que cada vez menos cada vez entiendo más como lo que tengo que ceder y lo que tengo que hacer yo y yo creo que eso es lo más difícil yo creo que los traslados los más peludos de esta web ¿cómo compatibilizáis el horario familia y esto? o sea en mi cabeza cuando yo pienso o cuando la gente tira como talla como Juan tú nunca estás con tu familia es como no, si estoy porque me organizo para ello pero si llegara a aparecer una oportunidad como de Claudio Juan tenés que grabar una web tres meses afuera es como en mi cabeza es como Juan es comediante que van seis meses de gira mira yo una vez esta hueá es así la media historia porque mi esposa trabajaba en un festival de cine en México en Guadalajara y fuimos a este festival y terminamos sentados en una mesa con Maya Rudolph que es una de las comediantes de Saturday Night Live una comediente y empezó vamos a hablar como ella nunca así como oye yo soy Maya Rudolph nada como normal una persona empezó a hablar de su hijo y empieza a decir no bueno con mi hijo y con mi marido bueno él trabaja también muchísimo entonces tenemos que que claro yo empecé como a preguntarle un poco de eso porque yo veía que como pronto íbamos a tener hijos como que la relación iba para allá y era como como combinas como tu peca con esta hueá y esa puta lo que hacemos nosotros yo con mi marido es como que nos ponemos los niños en la mochila es como si tenemos que ir para allá vengan que son vénganse con nosotros si tenemos que como que los llevamos en nuestra carrera no es como puta ya quédense en la casa y tengo que ir sino que como si puedo llevármelo me los llevo para todos lados y claro su marido Paul Thomas Anderson mi director de cine favorito y era como que heavy como estar escuchando sus vidas una anécdota de sus vidas y claro dice no que mi marido tiene que trabajar en Londres y claro está filmando una película entonces yo me tomo de ahí lamentablemente esto obvio que tiene que ver con los recursos económicos porque todo lo que estoy pensando como de agarrar a los niños meter en la mochila y llevarlos para todos lados es plata o sea es pagar otro ticket buscar ayuda donde llegue pero intento hacer eso intento mi familia está acá conmigo ahora por ejemplo y los llevo para todos lados lo llevo para todos lados intento mantener eso como no sé cuánto me va a durar porque también cuando crecen y tienen sus propias vidas es como de verdad tengo que ir a Quilpue con Valentín con Valentín sobre todo con Valentín que ahora tiene 48 años y todavía no despega ¿qué pasa con Valentín? no entonces mi hijo muy jucioso también o sea ¿por qué va a estar mala onda con Valentín? no y es tu hijo aprendió cosas tuyas me está copiando ah claro pero eso es una buena manera de compatibilizar como no pensar que son mundos necesariamente paralelos o por separados sino que se pueden juntar el circo de el circo de los tachuelos por eso los tachuelos no van a la raja porque se llevan a sus hijos por todos lados qué buena esa es esa frase es muy buena esa es maravilloso y ¿qué consejo podrías darle a alguna persona así sea comediante o alguien que te tenga a mí dilo ¿qué consejo podrías darle? con lente una persona con lente una persona que te invitó un podcast bueno no Fabricio nos invitamos variados invitados viene Fabricio sí bueno sé que tengo unos chistes no ¿qué consejo podrías darle a alguien que esté en ese momento a punto de abandonar a punto de tirar la toalla cuando uno dice bueno esta güey está difícil no me está saliendo y yo de verdad chao con esto bueno en algunos casos está bien o sea digo me refiero si estáis sufriendo si estáis pasando mal con esta güey no la hagas porque no es necesario ¿cachai? y yo creo que al revés yo creo que la gracia de que estándar es que es un colador súper potente ¿por qué? porque es tan malo y tan difícil tanto rato que te tiene que gustar mucho esta güey para quedarte ¿cachai? es como por eso cuando los actores dicen no yo voy a intentar el estándar dos meses ya no hay show porque la güey no es fácil es dura y mucho te va mal y tenés que humillarte tenés que perder tenés que sentir que que estás avergonzado de ti mismo que no no sé el show donde te va mal y te sentís como que quiero irme a mi casa como estoy acá ¿cachai? y tenés que estar ahí con esa misma gente durante horas o no sé invitaste a alguien no sé como que todas estas cosas emocionalmente es muy difícil pasar esa primera valla entonces a esa persona que está sufriendo si está sufriendo no es necesario y si está ahí pasándolo bien y claro tenés un sufrimiento porque es difícil pero al mismo tiempo tenés esa guía como de cada vez que funciona se vuelve más mi pasión claro quédate hasta que pasí esa valla porque hay una valla que luego en un momento ni te da cuenta y es como ah ya aquí esto está funcionando claro dejó de doler un poco ¿cachai? o trecho bueno algo está pasando entonces es como es natural en el stand up mucho rato que te vaya muy mal y también en el stand up es natural que luego te vaya muy mal de nuevo ¿cachai? o sea hay todo hay un libro que terminé de leer hace un ratito que habla como cuando Chris Rock prueba chiste y le va como el pico y todo es como ¿por qué? porque igual lee así como exactamente lo que la gente quiere escuchar y cómo quiere escucharlo y parte desde ahí entonces se va con muchos chistes muy malos para intentar una cosita que conecte y desde ahí crecer entonces hay algo ahí que siempre vais a estar fracasando como la comedia siempre vais a estar como pegándote en la pared así que igual eso es bacán es liberador pero al mismo tiempo si te querís quedar tenés que acostumbrarte perfecto muchas gracias Fabricio por haber venido muy contentos muchas gracias Claudio perdonen por el apuro estoy un poquito claro tengo una cosita pero sí no pero súper si llevamos una hora veinte nada bueno perdí esa reunión entonces no muchas gracias por haber venido te pasaste un gustazo gracias esto fue de que se habla un programa de conversación donde invito amigos conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas hoy tuvimos de invitado al gran Fabricio Copano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!